Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Q Noticias. En esta emisión vamos a mostrarte la presentación del libro Editar sin patrón, la proyección de cuatreros y el preencuentro de la región metropolitana de cooperación social y economía solidaria. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Editar sin patrón propone pensar la experiencia política y profesional de las revistas culturales independientes. Presentaron el libro en la rosa de los vientos de nuestra universidad con la presencia de sus escritores y su compilador para debatir su carácter autogestivo. Editar sin patrón es un producto de un proyecto de investigación orientado a la práctica profesional que tiene justamente ese título y que busca sistematizar la experiencia profesional y la experiencia política de las revistas culturales independientes. Poner de relevancia un libro de mucha significación para un sector que es justamente las revistas independientes culturales que son autogestionadas por sus propios trabajadores y que da cuenta de un crecimiento, una dimensión de este sector muy significativa. El público de este libro no solamente son aquellos interesados en las cuestiones vinculadas a la edición independiente o a la edición de publicaciones periódicas gráficas sino que también está para todos aquellos que están interesados en la cuestión de la comunicación hoy día en las que se sufre un gran ataque por parte de los conglomerados comerciales hacia las publicaciones de, no sé llamarles menor escala pero sí comunitarias o independientes culturalmente hablando. Es un libro polifónico porque tiene muchos autores y también porque tiene muchas voces de los distintos editores de revistas que dan cuenta de su experiencia política y profesional. No es un esfuerzo marginal ni voluntarista sino que creo que es una alternativa periodística, comunicacional y política no sólo para dar cuenta de hechos, de narrarlos, de explorar géneros no sólo lo que es estrictamente periodístico sino también narrativo y poético, distintas texturas, distintas poéticas sino que creo que es una apuesta política a la innovación no sólo del modo del decir sino un modo del contar los conflictos sociales y al mismo tiempo de crear visión de mundo. Para nosotros el libro viene a ocupar un espacio de vacancia no existen muchos estudios que den cuenta de estas dimensiones en relación a las revistas culturales independientes a la comunicación autogestionada nos lo enfrentamos cotidianamente como hacedores de revistas y como investigadores del tema que no hay referencias a las cuales leer desde este punto de vista y entonces por eso el libro y por eso queremos presentarlo en todos lados en todo lugar donde haya una revista donde haya una experiencia de prensa autogestionada y también en las universidades porque queremos instalar este tema en las universidades por eso va a ser un libro que va a girar siendo presentado en distintos lugares de la zona metropolitana y del país Cuatrero narra la historia de Isidro Velázquez el último gauchillo alzado en la Argentina donde se reconstruye la memoria colectiva, familiar y personal de su directora Albertina Carri se proyectó en el auditorio de nuestra universidad dentro del ciclo de cine por la identidad que busca crear un ambiente de reflexión y debate histórico-político junto a sus realizadores Cuatrero es una película que empieza haciendo sobre una cosa y termina haciendo sobre otra sería algo así, es una película que trabaja toda toda la película está trabajada con material de archivo pero el archivo no utilizado como se suele utilizar digamos que es el archivo representando o ilustrando un pasado sino el archivo puesto en presente y discutiendo con el presente mismo El objetivo es no solo invitar a jóvenes realizadores que se acercan a estas miradas de memoria sobre el pasado reciente sino también la necesidad de abordarla también pensando las coyunturas y las realidades que estamos atravesando Cuatreros se convierte también como en una reflexión sobre el cine sobre el archivo, sobre el derecho de autor de quiénes son las imágenes, qué significan las imágenes política de la imagen, qué se dice con una imagen, qué se hace qué significan las imágenes desaparecidas las imágenes desaparecidas como cuerpos desaparecidos qué significa toda esa desaparición en nuestra cultura en nuestra subjetividad como sociedad como colectivo y como individuos La universidad es un espacio fundamentalmente para jóvenes Entonces en la medida en que nosotros simplemente actuemos como puente para que estos jóvenes realizadores cuenten narraciones, relatos, audiovisuales y en definitiva comuniquen sus ideas, sus interpretaciones, sus miradas creo que nos hace bien a todos Es la primer proyección en una universidad de la película y nada, eso está buenísimo porque en parte también las películas se hacen no en términos, no lo pondría en términos pedagógicos pero sí en términos de transformación o modificación creo que esa es una de las razones por las que hago cine así que está buenísimo que sea en una institución como esta y que sea en el auditorio Nicolás Casullo me da un gran orgullo porque es alguien a quien quería, quise mucho y es una especie de prócer nacional así que me parece como un gran comienzo para la carrera universitaria de Cuatreros El preencuentro de la Región Metropolitana de Cooperación Social y Economía Solidaria busca incorporar herramientas para la construcción política además elaborar un documento marco para debatir en el primer encuentro latinoamericano y en el segundo encuentro nacional es organizado por nuestra universidad en conjunto con otras universidades nacionales del país y del Mercosur Hoy tenemos un preencuentro en el marco del primer encuentro latinoamericano de Cooperación Social y Economía Solidaria que a su vez va a ser el segundo encuentro de Empresas Sociales en Salud Mental Es el inicio de una serie de actividades que se van a suceder a lo largo de este año con la participación de la Universidad de Quilmes, de Lanús, del 3 de Febrero y otras universidades como la del Chubut, del Litoral donde vamos a visibilizar un escenario de cooperativismo social de entidades dedicadas al cuidado, a la salud mental, a los talleres protegidos Es un espacio para consolidar las redes con las que se viene trabajando hace tiempo y las nuevas que surgieron, todas las personas que están en instituciones participando en la organización de este evento Nosotros queremos construir un documento marco para una ley de empresas sociales porque es una figura jurídica que no existe y hay muchas experiencias de empresas sociales principalmente en salud mental que lo que posibilitan es que los usuarios de los servicios de salud mental pasen a ser trabajadores en ese espacio lo cual nosotros lo tomamos como una posibilidad de salud más integral Es un evento muy importante en términos de la articulación entre las estrategias de empresas sociales en salud mental y el área de economía social que es muy auspicioso y muy necesario en este momento del recorrido de las empresas sociales Apuntamos a eso, a que se vaya formalizando dentro del campo de la economía social y solidaria estos emprendimientos socioproductivos que garantizan otra dignidad para quienes lo integran Entendemos que desde las universidades conjuntamente con nuestras organizaciones y la propia comunidad podemos ir pensando y visibilizando estas experiencias y tratar de replicarlas Esto fue todo por el programa de hoy Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web También seguirnos por nuestras redes sociales Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!